Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas, por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas. Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades, todititas tus mentiras mi amor, yo siempre creí verdades. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, porque en tierra aquella es mala mi amor, allí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, porque en tierra aquella es mala mi amor, ahí ni la hierba crece. Y el día que yo me muera, que me entierren con la banda Santa Cecilia, o con la auténtica del compagacito, a poco no don Román Vázquez. El día que yo me muera, les dejaré como encargo, que me entierren mis dolientes, con una banda tocando, sería muy triste mi entierro, si me despiden llorando. A gusto me marcharé, porque disfruté la vida. Amigos tuve a montones, muchas mujeres divinas, y entregué mi amor sincero, a la mujer de mi vida. Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando. Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, y entierrenme con la banda, que ayer la estaré escuchando. Y que suene la banda, y a poco no Virgilio Vicente. La muerte no tiene día, si se le ocurre ahora llega. El mundo vine a gozar, la vida mientras se pueda, y entierrenme con la banda, el día en que yo me muera. Unos litros de venado, en el cajón yo quisiera. Tal vez en el más allá, se valgan las borracheras, como me gusta tomar, yo tomaré donde quiera. Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando. Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, y entierrenme con la banda, que ayer la estaré escuchando. El tiempo pasa, y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti, agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar. Dice muchachos, si vieras. Yo como te recuerdo, en mi locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras. Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú, escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú. Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Miguel Vaquero. Miguel Vaquero. Así es la vida. Si vieras. Si vieras. Si vieras. Yo como te recuerdo, en mi locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras. Si vieras. Si vieras. Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú, escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú. Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Porque soy como soy, sin razón me desprecias. Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura. No me dejas cantar en tus rejas como otros me cantan. Ni me dejas gritar que te quiero con una ternura. Porque soy como soy, se me va tu cariño. Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando. Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo. Pero sé que en el fondo de tu alma, me estás adorando. Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe. Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarlos. Hay recuerdos. Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros. Pa' poder olvidar tantas cosas tendrán que matarme. Si de veras te vas, me lo dices de frente. Y si piensas mandarme una carta, mejor ni la escribas. Es que adiós corazón, te lo digo mirando a tu cara. Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida. Si te vas, mi amor te vas y Barrio de Jesús María y el que tropezó me di Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo Y que solo el cielo será testigo Me gusta vivir en alto y pasearme en la azotea Pa' gritarle al güey que tienes que aquí estar Quien te torea, hola y gracias Verdad de Dios, que se los digo Y que solo el cielo será testigo Soy de puro aguas calientes, barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres y azote de los panteras Verdad de Dios, que se los digo Y que solo el cielo será testigo Soy de puro Zacatecas donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres y azote de los entrones Verdad de Dios, que se los digo Y que solo el cielo será testigo Música Barrio de Jesús María y el que tropezó me di Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo Verdad de Dios, que se los digo Y que solo el cielo será testigo Música No es que no te quieras Si ya no te sigo besando Música Música No es que no te quieras Si ya no te sigo besando Música La cruz No pesa No te cala Son los cielos Cariño santo, cariño santo Ya no te dejo Música Que ya no estás Que ya no estás Que ya no estás acabando Música Las balas perdidas Me ganó Siempre en mi peino Música Las balas perdidas Y me ganó Siempre en mi peino Música Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, balas perdidas, balas perdidas Que no te hermosa Que te he amado Que te he amado Para acabar, para acabar Para acabar con mi vida Música Música Cuatro despedidas Las tengo Para mi esquina Cuatro despedidas Cuatro despedidas Las tengo Para ti escritas Música Música Ay te Las dejo Para que llores Cuando te diga Balas perdidas Balas perdidas Y amado Ya que lloró Ya que lloró Ya que lloró Adiós 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 Tengo suerte En la vida Música 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 Una estrellita Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Música 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 Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Música 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 arrancar, una estrellita lloró, y al mirarme que sufría, con su luz me iluminó, una estrellita me vio, y esperanza me dio, de mirarme contigo, una estrellita me vio, y no se equivoco, porque aquí estás contigo. Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño, yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. ¡Ay, mi vida! ¡Tres metros abajo, y tierra encima! ¡Ay, mi vida! ¡Viva la vida! El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. ¡Nomás un puño de tierra! ¡Nomás un puño de tierra! Ya vine de donde andaba, se me concedió volver, a mí se me afiguraba, que no te volvería a ver, parece esa mapolita cortada al amanecer. ¡Parece esa mapolita cortada al amanecer! Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día, se me hace que a tu esperanza le paso lo que a la mía, por andar en la vagancia, perdió un amor que tenía. Por andar en la vagancia, perdió un amor que tenía. ¡Ay, a caballo van los hombres, y en mula van las mujeres, y en burro ya saben quién! Estrellita reluciente, de la nube colorada, si tienes amor pendiente, ¡Tocale su retirada! Ya llegó el que andaba ausente, y este no consiente en nada. Ya llegó el que andaba ausente, y este no consiente en nada. Ya llegó el que andaba ausente, y este no consiente en nada. Un día 28 de enero, como me iré esa fecha A don Lamberito Quintero, lo seguí una camioneta Que va con rumbo al salado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no seguí una camioneta Lamberto sonriendo le dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado, roguieron dos R15 Allí dejaron a un muerto, enemigo del Lamberito Quisieran que fuera un cuento Pero señores, es cierto Música Un hombre fuera de serie Música 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 Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas hereteras Música La vida le arrebataron Música Clínica Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los dios Ahí murieron diez hombres Música Música Por esos mismos motivos Música Puente que va a tierra blanca Tú que lo has visto pasar Recuerdales que a Lamberito Nunca se podrá olvidar Y por mi parte aseguro Música ¿Qué hace falta en Culiacán? Música Rubio Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llega su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Y quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada y le atravese el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol, la vida tras de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un retrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron el toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdoné Cuando lejos me encuentre de ti No volveré Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si algún día con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gota de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré No volveré No volveré Yo como creído me equivoqué Triste es mi vida Joven querida es el burro Yo lo jugué Y todavía valor me sobra Y todavía no está donde tuve a poste Si me matas a balazos Que me maten al caborrique Que me matas a balazos Que me matas a balazos Que me matas a balazos Tomega plenty de huec Que me matas a balazos Que me matas a balazos Gracias por ver el video. 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 Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la importequé. Y todavía valor me sobra hasta donde tuve aposté. Si me matan a balazos que me maten al cabo y qué. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la importequé. Y todavía valor me sobra hasta donde pude aposté. Si me matan a balazos que me mate al cabo y qué. Y todavía valor me gustó, yo lo jugué. Y todavía valor me gustó, yo lo jugué. Mi gusto es, yo lo jugué. Mi gusto es, yo lo jugué. Dios del cielo me lo jugué. Mi gusto es, yo lo jugué. Mi gusto es, yo lo jugué. Seguí, yo lo jugué. Seguí, yo lo jugué. Seguí, yo lo jugué. Seguí, yo lo jugué. ¿Qué vida pasa? Un soltero apasionado. Cuando la joven no se da a ningún lugar. Sale la joven y dice. Pues el hombre vete acostado. Pues el hombre vete. Mira que ahora no hay lugar. Yo soy el hombre que me paseo por tus barrios. Yo soy el hombre que me arrojo a tu ventana. Dime si ya no me quieres, lucero de la mañana. Pues el hombre vete. Mira que ahora no hay lugar. Nada, nunca me lo jugué. A los dieciséis cumplidos una traición me fumó y estaban en la conquista cuando el momento llegó. ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color. Aquí me he estado ostentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relicho? Ese caballo es muy tuyo, si tu papá te lo mandó. Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. Oh, corazoncito, con los hombres no se juega. Los hombres se quieren, se admiran y se respetan. Yo pa' que quiero caballo, si caballos tengo yo. Lo que quiero es que me digas, ¿quién en mi cama durmió? En tu cama nadie duerme, cuando tú no estás aquí. Si me tienes desconfianza, vente temprano a dormir. Y la tomé de la mano, a sus papás la llevé. Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó. Llévatela tú mi yerno, la iglesia te la entregó. Y si ella te ha traicionao, la culpa no tengo yo. Viejos alcahuetes, ojo por ojo y diente por diente. Incadidad de rodillas. Oye Charrito, pero es que las tortillas están muy caras, los huevos, la carne ha subido. No, no me alcance el gasto. Yo te quiero mucho, por favor. Por favorcito Charro. No te sientes Charro. Ya no alcanza pa' la leche, por favor. Mole Charro. Mole verde. Oye Charro, yo te quiero mucho Charro. Sácala, ven. Por favor. Han subido las tortillas. Que no te das cuenta que ya cuestan como a mil pesos. No te apretes Charro. Ótala. No te creas Charro. No te creas, no te creas. No te creas. No te creas. No te creas. Dale. Dale Charro. Dale Charro. Eso. Eso. Suelta bien. Suelta bien. Suelta el gasto. Suelta el gasto. Un poquito más por favor. Y el amigo del caballo ni por la silla volvió Ahí va, señoras y señores Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que centurita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas sacándolas a bailar Con dinero y no con señas, ay que re chulo es amar Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cupido ¿De cuál era la campana con que se tocaba olvido? Para olvidar esa ingrata que olvidarla no es podido ¡Papido! 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 La mujer que se hace lozada de pronto su destino Que se quede como el oso revisando pa'l camino Y ya con esta me despido deshojando una rosita Aquí se acaban cantando besos de la delgadita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Comienza siempre dorando Y así dorando se acaba En este momento La vida no va a acabar Miérdense, sacate caldo Y así dorando Ahí se apuesta la vida Y se respete a mi gana Alegría, Juan Aguado La vida no va a acabar Es verdad Aparecen acólitos de la iglesia clásica Camino de Panacuá Que pasas por tanto duelo No pases por tanto duelo No pases por tanto duelo El Cristo de su montaña Hermoso el Cristo El cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Adonación de la gente El Cristo de su montaña El cerro del jubilete 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 Gracias por acompañarme a cantar Gracias por descartar con todas las penas Cantar ¡Aguanta! ¡Aguanta! Con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en Anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lo seo En mi caballo lo seo Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Cuando yo levanto el contrero Me echan un grito a todos A la una A las dos A las tres Beben el grito Yo sé que me andas buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me andas siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me haré trebar en mis brazos Y luego podré besarme Aunque me andas siguiendo los pasos Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Vive dichosa debajo de los labores Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que te acuerdes Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Soy huermanito y esa suerte me tocó Soy huermanito y esa suerte me tocó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!